Música 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 Me gusta tocar y gritar, me gusta cantar el sol Mi madre que me acompaña cuando tanto me cancí Me gusta tomar las copas de amarillo es lo mejor Mi madre que me acompaña cuando tanto me cancí Ay, 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 amor Ay, mi hijo, vengan en mi corazón Música 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 Música